Hola amigos, hoy vamos a realizarle un pequeño test a esta fuente de CDC, muy conocida en el mundo de la radioafición para alimentar muchos y distintos equipos, en especial, Raspberry Pi. Mucho se ha hablado sobre el amperaje que puede soportar esta fuente, donde tiene sus límites, así como las posibles anomalías que pudiera causar por los efectos de la rápida conmutación. Aunque la mayoría de los datos interesantes ya se pueden encontrar en la hoja de datos del Switch, la someteremos a prueba. Esta es su vista por la parte posterior. Para someterla al test, la conectaremos a esta carga artificial la cual nos dará información sobre el voltaje y la intensidad que ofrezca en cada momento la placa. Iremos aumentando la carga, subiendo los amperios y visualizando cómo responde el voltaje. Conectaremos tanto la carga electrónica como la placa con el LM2596 a la fuente de laboratorio. La alimentaremos con 13,8 voltios, tensión que suelen tener casi todas las fuentes con las que se alimenta esta placa. Recordar que normalmente estas placas requieren dos o tres voltios más a la entrada que a la salida, sabiendo que tenemos el polímetro bien calibrado, comprobaremos que los dos equipos de medida coinciden en las mismas. Empezamos a meterle carga al circuito. Iremos subiendo poco a poco los miliamperios e iremos visualizando la caída en la tensión. Hemos regulado la placa a 5.1 voltios, tensión muy empleada en este circuito. La placa aguanta perfectamente los 5 voltios con un amperio de carga, a pesar de haber perdido una décima de voltio, empezamos a visualizar ya, una caída en la tensión, dependiendo de los equipos a alimentar con esta placa, unos lo tolerarán y otros no, dependiendo de los sensibles que sean. Vemos que con 2 amperios de carga, la fuente mantiene unos 4,95 voltios. Los cuales serán aceptados por la mayoría de equipos, no obstante, siempre se puede subir otra décima de voltio en la regulación de la placa a su salida. Seguimos viendo como con 2 amperios y medio, el circuito sigue manteniendo los 4,95 voltios. Llegamos a los 3 amperios de carga manteniendo los 4,95 voltios de tensión, aunque no llegaremos mucho más lejos. Aproximadamente a los 3,4 amperios, salta la protección de la placa y corta la tensión, hasta aquí habremos llegado, pero, ahora veremos en qué condiciones. Toca medir la temperatura a la que se pone la placa. Veremos nuevamente con detenimiento, el momento en el que salta la protección. Hemos dejado durante unos 5 minutos la placa con una carga de 1 amperio y hemos dejado que se estabilice su temperatura. Tomaremos la medida con un termómetro de infrarrojos, obteniendo los picos máximos en grados centígrados. Obtenemos una temperatura cercana a los 66 grados, por lo que si queremos hacer funcionar esta placa de forma continuada, nos obligará a meterla en una caja con la suficiente ventilación. Con un amperio y medio, alcanzamos tan solo unos 54 grados y medio, sigue siendo recomendable una buena refrigeración en la caja donde se quiera instalar, dado que estas, normalmente suelen ser pequeñas y con poco hueco en su interior. Con 2 amperios de carga, la temperatura se dispara hasta cerca de los 71 grados, por lo que se nos antoja que para funcionar de forma continuada, estos son muchos grados y desaconsejaría su empleo en una caja cerrada. Llegados hasta aquí, procederemos a medir el rizado, ruido, que pueda generar este pequeño circuito. Lo haremos con el osciloscopio en modo, ancho de banda de 20 megahercios, estándar que utiliza la industria para medirlo. Para prevenir cualquier contaminación de ruido procedente de cualquier otro aparato cercano, apagaremos las luces LED alimentadas con fuente conmutada y alimentaremos el circuito con una batería que nos dará unos 12 voltios. Dejaremos la fuente de laboratorio para otra ocasión. Una vez colocadas las puntas a la salida del circuito y ajustado el osciloscopio, podemos observar una señal triangular con una frecuencia de unos 54 kilohercios y un valor RMS de 75 milivoltios. Estas medidas las podemos ver en el propio osciloscopio, pudiendo resultar, o no, un poco alta la medida de 75 milivoltios, dependiendo de la aplicación que empleemos. Personalmente, tengo un Arduino y una Raspberry Pi conectados en estas condiciones desde hace un año, en una aplicación de radio, y funcionan perfectamente. Si hiciese falta para alguna aplicación, bajar ese valor de rizado, se puede implementar un condensador a la salida, como se puede ver aquí de forma improvisada. En este caso concreto, el valor del condensador es de, 25 voltios y 4700 microfaradios. El cambio se puede apreciar bien, el valor RMS pasa de 75 milivoltios a, 6 milivoltios. Con la transformada rápida de Fourier podemos ver la señal principal, así como sus armónicos. Esto ha sido todo amigos, espero que este vídeo sirva para conocer un poco más esta placa que tan buen servicio nos está dando a los radioaficionados y que nos ha dado que hablar buenos ratos.